Viernes de la quinta semana de cuaresma del evangelio de Juan 10 31 42 en aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús él les replicó o se he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi padre por cuál de ellas me apedreáis los judíos le contestaron no te apedreamos por una obra buena sino por una blasfemia porque tú siendo un hombre te haces Dios Jesús les replicó no está escrito en vuestra ley yo os digo sois dioses si la escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y no puede fallar la escritura a quien el padre consagró y envió al mundo decís vosotros blasfema porque os he dicho soy hijo de Dios si no hago las obras de mi padre no me creáis pero si las hago aunque no me creáis a mí creed a las obras para que comprendáis y sepáis que el padre está en mí y yo en el padre intentaron de nuevo detenerlo pero se les escabulló de las manos se marchó de nuevo al otro lado del jordán al lugar donde antes había bautizado juan y se quedó allí muchos acudieron a él y decían juan no hizo ningún signo pero todo lo que juan dijo de este era verdad y muchos creyeron en él allí a quien el padre consagró y envió al mundo jesús pronuncia estas palabras en la fiesta de la consagración del templo vamos a hacer un poco de exégesis lo que importa aquí es caer en la cuenta de que el texto del evangelio utiliza el mismo verbo que en el antiguo testamento se utiliza para referirse a la consagración del templo esta afirmación de jesús hecha precisamente en la fiesta de la consagración en definitiva viene a decir que jesús sustituye al templo o dicho con más fuerza y más claridad para los cristianos no hay más templo que jesús mismo en esto consiste la originalidad más fuerte del cristianismo una religión que es enteramente peculiar y distinta a los demás porque el templo de jesús no es un espacio ni un edificio sino una persona en la que creemos y por la cual hacemos presente por la memoria y la forma de vivir el peligro que corremos es que los cristianos deformemos tanto nuestra fe que demos más importancia a nuestros templos físicos que a la memoria y a la forma de vida que llevó jesús cuidamos mucho el templo y poco tal vez poco la presencia del evangelio en la vida diaria en la convivencia en el trabajo en el descanso en casi todo recibe la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén en el descanso en el descanso en casi todo este momento de dios todopoderoso que empiezo con la prensa de deos todopoderoso en el descanso y las las leyes de la red deo